Para, para, para. Estás a punto de ver cómo me llevo un dúo de paseo con estas cafas puestas. Mi compañero me avisó que tiene uno cerca de él. Así que, como jugador loco en Warzone, voy a rochear sin sentido y apoyo alguno. Sí, yo soy esa persona del equipo que siempre va sola y termina muriendo. Ey, 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 aquí hay más de uno. En este momento estoy pensando al menos matar a uno de su equipo y morir en el intento. Ok, ya está down y tengo dos opciones. Rematarlo y yo morir por su compañero o dar media vuelta e intentar matar al otro compañero, el cual ya me vacío un cargador encima, déjame decirte. Está claro lo que hay que hacer, ¿no? Me gusta ir por la ley de vida de todo o nada. Ok, ok, ok. Segunda opción será. Acabamos de perder la mitad de nuestra vida. Mi plan ahora mismo es esconderme detrás de estas columnas e intentar apuntar a la cabeza. Sí, le dispara en todos lados menos la cabeza, pero lo importante es que funcionó. Me quedé sin bala. Bueno, lo vamos a tener que terminar a la antigua. No le digas a nadie que hago directos casi todos los días en Twitch. El link secreto está en mi perfil. No vayas a decirme allá que me pongo nervioso.